El viernes pasado en Cabildo ya aprobamos esta homologación de los reglamentos municipales con la ley estatal y es un trabajo coordinado, es un trabajo conjunto que venimos realizando junto con el gobierno del estado en donde este gobierno municipal tiene el compromiso al 100% en mantener el orden dentro de la ciudad de Puebla respecto de la venta de bebidas alcohólicas y esta regulación, estos horarios tienen que ver justamente con también lo que el propio gobernador ha comentado respecto de la necesidad de ordenar los temas de venta de bebidas alcohólicas para reducir accidentes, para reducir situaciones de riesgo para nuestros jóvenes y también para reducir situaciones de inseguridad para nuestros propios jóvenes y habitantes de la ciudad y de todo el estado en este sentido nosotros como Ayuntamiento de Puebla seremos pues también promotores de este orden con esta regulación y posteriormente con la entrada en vigor de estas reformas anız no 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 Gracias.